Y bueno, el pasado, el presente y el futuro de lo que queremos generar aplicar. Básicamente era decir, si hay que utilizar el suelo, llegamos a un punto en el cual ya no se puede producir, se planta un tomate y ya no da tomate. Entonces, entendemos que primero hay que ver por qué llegamos a ese punto, antes de decir si es bueno o si es malo, entonces si nosotros tenemos malas prácticas agrícolas, empezamos por el cultivo y todo lo que dice ahí, todo eso conduce a tener que resequear el sistema. Entonces, para resequear el sistema, entendemos que hay distintas formas, pero después de eso, si nosotros seguimos haciendo esto, vamos a continuar resequeando, resequeando, resequeando y a futuro siempre nos vamos a encontrar con la limitante. Mariana hablaba de que si varasicacia, 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 pierde el efecto con el tiempo, solarización, solarización, pierde materia orgánica. Entonces, después de resequear el sistema, tenemos que empezar a manejar las cosas con otra visión, mirando al corto, mediano o largo plazo, asociar cultivo, rotar materia orgánica, vamos a ver, cultivo, servicio, cultivo asociado. Hay que utilizar todas esas técnicas para no caer siempre a los reseques. Perfecto. Muy buena cinta. Entonces, un abrazo. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y habiendo hecho este marco, es que ahí sí nos pusimos a trabajar en las ventajas y desventajas de la práctica en sí, ¿sí? Que la van a explicar acá los chicos de la universidad y la bronqueta. Vamos, 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 ¿no? Después lo que menciona desde todo el... Claro, lo que pasa de este lado, que es la problemática que fueron todos los cultivos y llegamos a un inconveniente que es el incendio que demostramos acá, que sería el reseque que tenemos que hacer, pasamos a lo que sería el futuro, la misión que tenemos que proyectar, que son todas las buenas prácticas agrícolas. En esto lo que básicamente tenemos que lograr hacer es cambiar la mentalidad, concientizar, y empezar a pensar ya en casi todo lo contrario a lo que mencionamos en esta primera etapa, ¿no? Que sería pensar en la calidad, que no hay igual un rendimiento, que también nos dio un cuidado del medio ambiente y del hombre, la asociación de los cultivos de servicio, el uso de abonos verdes, el uso de abonos, en sí, de estirpes, pero estabilizados, que tengan ya un proceso de tratamiento para que no sigamos equivocándonos, ¿no? Y el pensamiento a corto, medio y largo plazo. Siempre tenemos que estar pensando en lo que va a pasar mucho más adelante para poder seguir proyectando de un inicio. Y al analizar la solarización y la biosolarización, ¿qué encontramos de ventajas y desventajas si la queremos empezar a hacer? Sí, hay que mostrar que la pensamos en conjunto, porque también tienen sus notables diferencias, pero las pensamos en conjunto, pues nos enfocamos un montón en esa antesala de decir ¿cuándo llegamos a esto primero? ¿Y por qué? Y claro, ¿y por qué llegar a esto? Y después empezamos a analizarla juntos, pero llegábamos, ¿por qué? Entonces hicimos un trabajo medio global. Bueno, dentro de las ventajas, tenemos el equilibrio biológico, se evita el uso de desinfectantes químicos, favorece la biodisponibilidad de nutrientes, mejora la estructura del suelo y es una técnica más migable con el medio ambiente y con la salud del hombre. Y dentro de las ventajas, tenemos los residuos plásticos, el tiempo, la resistencia cultural, la desinformación y la falta de validación. Y ahí hubo un término que vos usaste de hipisar la solarización y de solarización. La queremos formalizar. Muy bien. ¿Nos vieron cara de hipis? Bueno, ok. No, no, no. No, porque al contrario, creo que muchas veces se objeta o dice, bueno, ¿y esto cómo está validado? Y nosotros lo que queremos es que con todos estos eventos y todos estos grupos que se están formando, lo que vamos a poder es encontrar fijación científica a lo que está realmente sucediendo y a todas esas ventajas que estamos viendo. Que de bien empezamos a hablar de agroecología, sí, ¿no? Y estábamos hablando de la formalidad y la agroecología, no, a niveles universitarios. Entonces, de ahí salió este término de tiene una componente como hippie, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo vamos a aplicar? ¿Cuándo rompemos mi equilibrio o no rompemos mi equilibrio? Entonces, por eso salió este término en la cuestión de si se necesita darle validación científica porque hay muchos lugares sino que no lo reivindicen. ¿La solarización? La agroecología en sí y esto como una técnica que todavía no tiene validación científica. Pero, o sea, ya, para mí, para mí ya tiene validación. Ya está validada científicamente y está masificada, por lo menos en la zona mía. En la zona, sí. En la zona. Y ya no tendría una visión de hippie. Allá hay una visión industrial o una visión... Yo les quería decir una cosa que acá en la década del 80 se hizo un curso de solarización donde otros profesionales que trabajaban en Inter San Pedro dieron un curso y mostraron sus resultados. O sea, es una técnica que hace mucho que está validada. Lo que falta es la adopción. La información. Nosotros lo que apuntábamos con esa charla que tuvimos es a que entre todos podamos difundir masivamente y promocionar más todos estos trabajos, estos ensayos, porque no en todas las zonas no es lo mismo. O sea, no sé, yo hablo de las zonas que conozco, no puedo hablar de otro lugar. En zonas no hay que informar nada. Allá está de contra. Lo que pasa es que hay una coagulante cultural muy fuerte que también decíamos esto de, no sé, no usar más monomuro, ¿no? Entonces, hay cuestiones que son hasta muchos prácticos de hábito y enseguida hay como una resistencia. Entonces, es una resistencia cultural. Entonces, por ahí lo enredamos con este término que es tan estricto. No, no, Dios. Y también creemos que dentro de la formación de los ingenieros agrónomos se debe tener, y acá vienen estas técnicas que no se dan en todas las universidades. Entonces, eso sí creemos que tenemos que... Lo que decíamos era difundir masivamente todos estos resultados. Como decía María el Corregue, hay muchos resultados que hace muchos años que ya están y poder difundirlos hoy en día y validarlos, ¿no? Reforzarlos. Perfecto. Dentro de las formaciones estábamos hablando justamente con los chicos de la universidad y veníamos y decíamos desde los técnicos también, ¿no? Que quizás también puede ser también, ya llevado más arriba, una política del Estado, ¿no? Que lleguen más recursos a estos proyectos y, bueno, muchas otras cuestiones, ¿no? Para ponerlos, priorizarlos sobre otro tipo de investigación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.